El secretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para redoblar esfuerzos contra la delincuencia organizada. Derivado del aumento en las lluvias que ha dejado este año la transición del fenómeno del niño y la niña, las presas de Michoacán registran un incremento del 3% en su capacidad en comparación con el año pasado. Ante la inestabilidad que presentan el Catingón, el Rosario, San Pedro y el Saus, no se descartan nuevos deslaves en esta temporada de lluvias, señala la Conagua. Firman 100 municipios convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para erradicar el trabajo infantil. Luego de registrar de 13 a 14.000 cirugías por año, el edificio del Hospital Regional Nº 1 del IMSS intercalará operaciones en los próximos meses con las instalaciones temporales de camelinas en menos de dos meses. Con el fin de mejorar la infraestructura productiva, la Secretaría de Desarrollo Rural invertirá este año más de 43 millones de pesos que beneficiarán a 18.000 productores michoacanos. El meteorológico pronostica para hoy en Morelia nublados parciales y lluvia moderada por la tarde. La temperatura irá de los 15 grados como mínima a los 32 como máxima. Con el objetivo de debatir temas de interés para los jóvenes, se realizarán 32 foros en el país, previos a la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, que se realizará en México en el mes de agosto. Se realizó el tercer festival Que Orgullo Ser Michoacano, donde se presentaron 74 exposiciones de fotografía con temas propios del Estado. Más adelante, la información completa por Coasar TV, las noticias de Michoacán.